Una joven recibe noticias de dos gorilas en apuros en las selvas de Gabán, África. Tiene un vínculo especial con estos animales. Creció con ellos antes de que los devolvieran a la naturaleza. Lo deja todo y viaja a la selva africana con su padre. Lo que ocurre a continuación es algo digno de ver, y cambia la forma de ver la conservación de la vida salvaje durante muchos años. La controversia de la infancia de Tan se ha desvanecido en la opinión pública, pero sigue muy viva en su propio corazón. Cuando le llega una nota, Holta y Bims están en peligro. No se lo piensa dos veces. Clara hace las maletas y se dirige a la enigmática selva centroafricana. Los gorilas, con los que ha crecido, están en peligro. Al diablo las críticas. Nada es más importante ahora. Clara López creció con las líneas entre lo salvaje y lo doméstico borrosas. Los amplios terrenos del zoo de Howlett, en Canterbury, pertenecían a su padre, Félix López. Desde su más tierna infancia, su patio de recreo, fueron los extensos prados y los senderos secretos donde la naturaleza era a la vez guardiana y maestra. El zoo era un santuario para animales en peligro de extinción, y también el hogar de dos gorilas occidentales de llanura, Holta y Bims. Se convirtieron en improbables compañeros de juegos para la joven Clara. Su padre era un ferviente conservacionista que creía en el vínculo entre humanos y animales. Por eso presentó a su hija a los gorilas antes de que pudiera andar. Las imágenes de una diminuta Clara con Holta y Bims habían cautivado los corazones de algunos. Para otros, desataron una feroz polémica. Los críticos argumentaron que tales interacciones eran peligrosas y poco éticas, y que desdibujaban los límites entre los animales salvajes y los compañeros humanos. A pesar de las protestas, el padre de Tan se mantuvo firme en su filosofía. Sostenía que crear un vínculo entre humanos y gorilas podía fomentar la empatía y el apoyo a los esfuerzos de conservación. Creía que estos vínculos eran vitales para demostrar que los gorilas no eran bestias sin mente, sino seres sensibles, capaces de amar, ser amigos e incluso sentir pena. Sin embargo, ni siquiera él podía descartar de plano las preocupaciones. Emprimado, a menudo luchaba con el temor de que un momento imprevisible pudiera destrozar a su familia. Cada interacción era supervisada de cerca. Las medidas de seguridad se planificaban meticulosamente, pero la ansiedad nunca disminuía del todo. A medida que Clara crecía, también lo hacían su comprensión y su amor por estas magníficas criaturas. Sus intenciones con Holta y Bims no eran simples juegos, sino lecciones de confianza, respeto y el delicado equilibrio de la naturaleza. Aprendió a leer sus estados de ánimo a través de los sutiles cambios en sus expresiones faciales. Para ella, estos gorilas no eran solo animales, eran su familia. Con el paso de los años se tomó la decisión de reintroducir a Holta y Bims en la naturaleza. En 2002, la familia López vio como los dos gorilas eran transportados a una reserva protectora en Gabán. Este esfuerzo formaba parte de un programa de reintroducción más amplio destinado a reforzar las menguantes poblaciones salvajes. La transición se planificó minuciosamente. Los gorilas se aclimataron lentamente a su nuevo entorno, bajo la atenta mirada de los conservacionistas. La liberación fue un éxito a lo largo de los años. Los López recibieron información actualizada sobre Holta y Bims. Estas actualizaciones eran la única conexión de Tan con los gorilas que una vez había conocido tan íntimamente. Con los años, la vida de Tan se desarrolló lejos de las densas selvas de Gabán. Se dedicó a la conservación de la vida salvaje y se sintió impulsada por las mismas pasiones que habían definido a su familia. Sin embargo, a menudo pensaba en Holta y Bims. La controversia de su infancia se había desvanecido en la opinión pública, pero nunca en su propio corazón. Entonces llegó la nota. Fue inesperada e imposible de rastrear, pero su mensaje era claro. Holta y Bims estaban en peligro. Era a la vez una llamada a la acción y un eco inquietante de controversias pasadas que nunca se habían resuelto del todo. ¿Podría su presencia en Gabán alterar el equilibrio de sus nuevas vidas salvajes? ¿Era su interferencia un riesgo para su seguridad o una intervención necesaria? Estas preguntas la atormentaban mientras preparaba su viaje. Mientras Clara hacía las maletas, las imágenes de su yo más joven con Holta y Bims le recordaban lo que estaba en juego. El miedo a la imprevisibilidad, los peligros potenciales de la naturaleza salvaje y los dilemas éticos del legado de su familia y la conservación. Pero por encima de todo estaba la determinación de proteger a quienes una vez la habían protegido a ella. Clara López y su padre, Félix, embarcaron en el largo vuelo a Lil Gabán. El avión surcaba cielos que pasaban de los azules claros de las mañanas inglesas a los tonos oscuros de un atardecer africano. Cada milla que pasaba bajo sus pies acercaba a Clara no solo a Holta y Bims, sino también a un pasado tan salvaje y enmarañado como las selvas de Gabán. Las ruedas del avión aterrizaron por fin en la pista. Les esperaba Jean-Claude, su contacto en Gabán. Era un experto en fauna salvaje que llevaba años trabajando con Félix. «La selva no perdona, Tony», dijo Jean-Claude, mientras salían del aeropuerto. «Han pasado años desde la última vez que estuviste aquí. Las cosas han cambiado. Los gorilas han cambiado». La carretera se volvió de tierra y el denso follaje se tragó la luz. Cada bache del camino parecía latir al ritmo del corazón de Tony. «Tum, tum, tum». Pasaron la noche en un campamento base cerca del límite de la reserva, donde Holta y Bims fueron vistos por última vez. El campamento era un hervidero de actividad. Los conservacionistas y los guías locales bullían con la noticia de la llegada de los López. Clara intentaba captar fragmentos de sus conversaciones en busca de información sobre los gorilas. A la mañana siguiente, cuando el amanecer apenas se abría paso entre las copas de los árboles, comenzaron a adentrarse en las zonas más profundas de la selva. La humedad del aire envolvía a Clara como una manta húmeda. Cada paso era laborioso. El barro se adhería a sus botas con una obstinación que se correspondía con su determinación. Félix iba adelante, machete en mano. Detrás de él, Clara intentaba grabar en su memoria cada detalle de la selva. El canto de un pájaro lejano, el susurro de las hojas en una brisa repentina, el aleteo de las alas de una mariposa, la naturaleza en todo su esplendor, indómito, era a la vez una amenaza y un santuario. A medida que se adentraba en la selva, la realidad de su misión se asentaba alrededor de Clara como la niebla matinal. Los peligros eran reales, insectos venenosos, terreno traicionero y la amenaza de encontrarse cara a cara con un gorila que podría no recordarla o no darle la bienvenida. Todas las noches acampaban bajo el dosel. La oscuridad que les rodeaba rebosaba de vida invisible. Clara se quedaba despierta escuchando la sinfonía de la selva. La respiración constante de su padre acababa por adormecerla con sueños de figuras sombrías que la observaba más allá de la luz del fuego. Pasaron los días. Cada uno era un ciclo repetitivo de caminatas y búsquedas. Encontraron rastros de los gorilas, huellas de nudillos en el barro, nidos y cortezas masticadas. Cada señal levantaba el ánimo de Clara y alimentaba su esperanza. Estaban cerca, podía sentirlo en los huesos. Una noche sentados alrededor de la hoguera, John Claude habló de los retos de la conservación. «No se trata solo de salvar animales», dijo mirando fijamente a las llamas. «Se trata de comprenderlos, respetar su espacio y satisfacer sus necesidades. A veces creemos que estamos ayudando, pero solo estamos interfiriendo». Sus palabras tocaron una fibra sensible en Clara. ¿Estaban haciendo lo correcto? Su necesidad de volver a ver a Holta y Beams se debía más a sus propios deseos que a lo que era mejor para ellos. Estos pensamientos la atormentaban mientras se acercaban a la zona en la que John Claude creía que podrían estar Holta y Beams. El último tramo de su viaje fue el más traicionero. El terreno era cada vez más escarpado y la maleza más espesa. Dependían de las cuerdas y de los conocimientos de su guía para sortear los tramos más peligrosos. Al séptimo día, al doblar un recodo del camino, John Claude levantó la mano. De repente, el aire se volvió tenso y Tan sintió un nudo en la garganta. Allí delante, en un pequeño claro de la densa jungla, había dos figuras oscuras. El corazón le dio un vuelco. ¿Era este el momento que había estado esperando? ¿El reencuentro soñado? ¿O iba a ser el enfrentamiento que temía? Las figuras se movieron. La luz del sol brilló en unos ojos que parecían familiares y salvajes a la vez. Era la culminación de su viaje, un momento que oscilaba entre los recuerdos del pasado y las realidades del presente. En la densa maleza de la selva gabonesa, Clara, su padre y John Claude se quedaron helados. Pero su alegría inicial se vio rápidamente atenuada por una oleada de inquietud. Las posturas de los gorilas eran tensas, el simio gigante entró en el claro y el espalda plateada jolta se alzaba imponente a su lado. Vim será algo más pequeño. Sus ojos estaban fijos en los intrusos y sus fosas nasales se encendieron al percibir los olores de los humanos que una vez habían formado parte de su tropa. Clara sintió la mano de su padre apretándole el hombro. Era una orden silenciosa de que se quedara quieta. El tiempo parecía estirarse. La agresividad inicial de los gorilas era palpable. De la garganta de jolta emanó un gruñido grave y retumbante. Y Vims se revolvió inquieto. John Claude susurró con urgencia. Mantén la calma. No hagas movimientos bruscos. Deja que recuerden. Recordar era lo que Clara esperaba. Sus recuerdos de Jolta y Vims estaban llenos de caricias suaves e interacciones juguetonas. Pero las criaturas que tenía ante ella llevaban ahora las marcas de lo salvaje. Sus ojos mostraban un cansancio nacido de años en la jungla indómita. El enfrentamiento continuó durante un tenso minuto más antes de que Tonzi diera un pequeño y casi imperceptible paso adelante. Su movimiento pareció sobresaltar a Vims. Halta respondió colocándose de forma protectora frente a Vims. Fue Damien quien rompió el tenso silencio. Su voz era firme pero tenía un profundo matiz emocional. Halta. Vims. Dijo. Soy yo. Damien. Y este es Tony. Hemos hecho un largo viaje para veros. El sonido de sus nombres pronunciados en voz alta pareció penetrar la niebla de los años. La postura del gorila cambió sutilmente. La cabeza de Halta se inclinó ligeramente hacia un lado y sus ojos se entrecerraron como si escudriñara recuerdos lejanos. Vims también se detuvo. Entonces, como si se hubiera accionado un interruptor, Halta se dio cuenta de lo que veía. El gruñido se convirtió en un suave gruñido que vibró en el suelo. Era un sonido que Clara recordaba bien. Un sonido que una vez la había reconfortado de niña. La tensión en el aire empezó a disolverse. Vims dio un paso vacilante hacia adelante. Sus ojos se clavaron en Clara. Y hubo un momento. Un momento fugaz y sin aliento. En que algo parecido al reconocimiento se reflejó en sus facciones. Tony se sintió alentada por el cambio de actitud. Lentamente se arrodilló a su altura para hacerse más pequeña y menos amenazadora. Extendió ligeramente las manos, con las palmas hacia arriba. Halta Vims. Repitió en voz baja. La respuesta fue casi inmediata. Halta, el protector siempre vigilante, dio unos pasos torpes hacia ella y bajó la enorme cabeza hacia su mano. Olfateó y su cálido aliento le hizo cosquillas en la piel. Luego, con suma delicadeza, puso su enorme y áspera mano sobre la de ella. El contacto fue electrizante. Una conexión directa con el pasado llena de emoción y una profunda sensación de reencuentro. La aceptación de Halta tranquilizó a Vims, que también se acercó. Extendió la mano y tocó el brazo de Clara con un dedo curioso. Su tacto era tentativo, pero tras él se escondía el recuerdo de los años pasados en compañía. La risa brotó y los ojos de Tony se llenaron de lágrimas. Aquí, en el corazón de la selva, rodeada de los sonidos y olores de la naturaleza. Volvía a estar en contacto con sus amigos de la infancia. El vínculo había resistido la prueba del tiempo y la separación de los mundos. John Cloth sonrió. Es extraordinario, dijo. Verdaderamente extraordinario. El encuentro se había convertido en una celebración de la conexión y el recuerdo. Tony y su padre pasaron las horas siguientes en compañía de Halta y Vims, pero cuando la euforia inicial del reencuentro se calmó, Tony notó algo inquietante en Vims. Sus ojos, normalmente vibrantes, se mostraban en ocasiones apagados y distantes. Varias veces dejó de hablar con ella para toser con fuerza. Cada ataque parecía minar aún más sus fuerzas. Tony estaba preocupada. No era el robusto compañero de juegos de sus recuerdos infantiles. Era una criatura en apuros. Vims luchó con otro ataque de tos más severo que el anterior. El sonido era chocante en la tranquilidad de la selva. Sonaba siniestro. Intercambió una mirada preocupada con su padre. Él la sintió gravemente con la cabeza, dando a entender que estaba de acuerdo con su preocupación tácita. Sin vacilar, Clara sacó el teléfono por satélite de la mochila. Marcó el conocido número de la doctora Cecilia Pérez, la veterinaria que había formado parte del equipo de seguimiento de los gorilas tras la reintroducción. La doctora Pérez contestó enseguida. Cuando Clara le contestó lo que había visto, la respuesta de la doctora Pérez fue rápida y profesional. Iré lo antes posible, Clara. Manténgalo tranquilo y procure que no haga esfuerzos. Traigo el equipo necesario para examinarle a fondo. Cuando por fin llegó la doctora Pérez, se movió con eficacia mientras se preparaba para examinar a Vims. Clara se apartó, pero mantuvo la mirada fija en el gentil gigante que había sido su amigo de la infancia. El vínculo que habían creado años atrás, basado en la confianza y el afecto, era tan fuerte como siempre. Las herramientas de la doctora Cecilia se movían con destreza mientras examinaba a Vims. El gorila estaba sedado. Su respiración era constante, pero entrecortada, mientras la doctora Pérez auscultaba el pecho de Vims. Su expresión era cada vez más preocupada. Tras una serie de pruebas y extracciones de sangre, se apartó y se quitó el estetoscopio. El silencio de la jungla parecía apretujarse a su alrededor, esperando su veredicto. Finalmente se volvió hacia Clara y su padre. Su rostro era suave y sombrío. Es una infección respiratoria y, por desgracia, es una de las más comunes en los humanos, explicó. Es rara en los gorilas, lo que sugiere que Vims podría haberla contraído de un portador humano, posiblemente de uno de los grupos de cazadores furtivos que sabemos que han estado activos en la zona. A Clara se le revolvió el estómago al pensarlo. Las implicaciones eran graves. Ponía de relieve el peligro siempre presente de la interferencia humana en el mundo natural. Esto es exactamente lo que teme la conservación, dijo el Dr. Pérez. Las enfermedades que saltan del ser humano a la fauna salvaje pueden tener efectos devastadores, sobre todo en poblaciones tan vulnerables como estos gorilas. El debate que siguió fue intenso y lleno de un renovado sentido de la urgencia. Damien había abogado durante mucho tiempo por una interacción humana mínima con las poblaciones reintroducidas, pero parecía especialmente afectado. Las consecuencias incluso de un contacto indirecto eran que ahora yacía sedado en el suelo de la selva, respirando entrecortadamente y luchando contra una enfermedad humana. Clara escuchaba y absorbía cada palabra. Su papel como conservacionista nunca le había parecido tan vital. Hizo preguntas, tomó notas y participó en el debate sobre las estrategias para prevenir tales sucesos en el futuro. Estaba claro que sus esfuerzos debían redoblarse y que el equilibrio entre conservación e intereses humanos necesitaba una cuidadosa recalibración. Al concluir la reunión, el Dr. Pérez, administró un tratamiento de antibióticos a Beams y prometió un estrecho seguimiento en los próximos días. Clara sintió una mezcla de alivio y determinación. Se sintió aliviada de que el estado de Beams fuera tratable y decidió proteger a estas magníficas criaturas con un fervor aún mayor. Mientras veía a la Dra. Pérez recoger su equipo, Tony sabía que este incidente marcaría su futuro trabajo. La impulsaría a abogar por protocolos aún más estrictos para proteger a los gorilas no sólo de los daños físicos, sino también de las amenazas invisibles de los humanos. El ambiente en torno al pequeño campamento donde yacía Beams seguía siendo de tensión y preocupación. Clara, su padre y John Claude permanecieron junto a Beams. El poderoso gorila, aunque sedado, se agitaba de vez en cuando. Sus movimientos seguían siendo lentos y su respiración creaba un eco áspero en el tranquilo claro de la selva. Clara se arrodilló junto a Beams y apoyó suavemente la mano en su enorme brazo. Sintió el pelo áspero y el sorprendente calor de su piel. Le habló suavemente con palabras tranquilas para reconfortar tanto al gorila como a sí misma. Damien los vigilaba mientras John Claude buscaba cualquier signo de perturbación en la selva circundante. La espera se alargó. Cada minuto parecía más largo que el anterior. La selva que los rodeaba estaba llena de sonidos. El canto de los pájaros, el zumbido de los insectos y el susurro de las hojas agitadas por la suave brisa. Para Clara, todos estos sonidos no eran más que ruido de fondo para su preocupación por Beams. De vez en cuando, Halta emitía un suave resoplido y se acercaba lentamente. Parecía darse cuenta de que algo iba mal. Sus movimientos eran cautelosos y su habitual dominio se veía atenuado por la preocupación. Cuando se acercaba demasiado, John Claude le hacía retroceder con suavidad. Durante estas horas de tensión, Clara reflexionó sobre el profundo vínculo que se había formado años atrás. Un vínculo que no solo había perdurado, sino que se había profundizado ante la adversidad. Se dio cuenta de lo frágil que podía ser ese vínculo y, al mismo tiempo, de lo fuerte que se había mantenido a pesar de los años y los kilómetros que los habían separado. Cuando el sol comenzó a ocultarse bajo la línea de árboles, la doctora Pérez regresó. La acompañaban otros dos veterinarios, cuya llegada provocó una nueva oleada de actividad. Inmediatamente se pusieron manos a la obra y administraron nuevos tratamientos para estabilizar a VIMS. Tony se quedó atrás, observando cómo estos profesionales atendían a VIMS. Su corazón estaba lleno de gratitud por su pericia y por la oportunidad de hacer las cosas bien. En la penumbra, los veterinarios murmuraban entre ellos y planeaban los siguientes pasos. Clara sintió un propósito renovado y una profunda conexión, no solo con VIMS y Halter, sino con el corazón mismo de la conservación. Este enfrentamiento estaba cargado de preocupaciones, pero no había hecho más que reforzar el compromiso de todos los presentes de proteger a estas magníficas criaturas en su entorno. Entonces, VIMS empezó a mostrar signos de estabilización. La doctora Pérez reunió al grupo para debatir. Con expresión solemne, compartió un importante descubrimiento que cambió el curso de su misión. La prueba lo confirmó, dijo. La cepa de la enfermedad respiratoria que afecta a VIMS es casi idéntica a la identificada recientemente en varios leñadores locales. Su voz era tranquila, pero las implicaciones de sus palabras no lo eran. Es muy poco probable que sea una coincidencia. Esto sugiere una transmisión directa de los humanos a los VIMS, lo que apunta a una reciente actividad humana no autorizada dentro del área de conservación. El grupo asimiló la noticia en un silencio atónito. La presencia de madereros ilegales no era desconocida, pero el impacto directo de sus actividades sobre los gorilas daba una nueva urgencia a la situación. Damien tomó la palabra. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos, no solo en el tratamiento de estas enfermedades, sino en su prevención. No podemos permitir que esta zona se convierta en una batalla campal que ponga en peligro la salud de las especies amenazadas. Sus palabras desencadenaron una oleada de planificación. El doctor Pérez propuso ampliar la vigilancia de la zona y aumentar la colaboración con las autoridades locales para tomar medidas enérgicas contra las actividades de tala ilegal. La idea no tardó en ganar adeptos. Todos los presentes coincidieron en que eran necesarias medidas más estrictas para salvaguardar a los gorilas. Clara sintió la oleada de determinación. La enorme revelación sobre el origen de la enfermedad evidenciaba la interconexión de los hábitats humanos y salvajes y, por supuesto, las consecuencias imprevistas de la invasión humana. El momento fue decisivo y profundo. Iba a catalizar una importante iniciativa de conservación destinada a proteger a toda una especie de amenazas similares en el futuro. De vuelta a casa, la tranquilidad de la oficina de Clara contrastaba con los vibrantes sonidos de la selva de Gabanes. Sin embargo, su mente volvía a menudo al delso follaje y a los momentos críticos compartidos con Halta y Bims. La experiencia había reconfigurado su comprensión de la conservación y aportado una nueva urgencia a su trabajo como portavoz de la conservación de los gorilas. Clara canalizó su pasión en discursos públicos y programas educativos. En colaboración con expertos sanitarios, elaboró directrices para minimizar la transición de enfermedades entre humanos y animales salvajes. Hizo hincapié en la necesidad crítica de concienciar sobre las enfermedades no sólo a los conservacionistas, sino también a las comunidades que viven cerca de los hábitats salvajes. Sus historias sobre Bims y Halta se publicaron en blogs y entrevistas. Ilustraron en gran medida el profundo vínculo entre humanos y gorilas y sirvieron como conmovedores recordatorios de nuestra vulnerabilidad común. Estos relatos tuvieron una gran resonancia y suscitaron el apoyo a una protección más estricta y a la investigación de las enfermedades de la fauna salvaje. Al reflexionar sobre su viaje, Clara no sintió más que gratitud. Al reencontrarse con sus amigos de la infancia, no sólo había contribuido a salvarlos, sino que había desencadenado un movimiento más amplio. Era un papel que nunca había previsto. Su nueva dirección nació de un vínculo profundamente arraigado, que demostró ser lo bastante fuerte como para tender puentes entre continentes y especies, e inspirar una llamada colectiva a la acción. ¿Has visto alguna vez un gorila vivo en un zoo o en libertad? Comparte tu experiencia con nosotros en los comentarios, nos encantaría saberlo. Por ahora, sin embargo, hemos terminado. Nos vemos en el próximo vídeo.